Soy Daniela López Álvarez y bienvenidos a Sabías que. ¿Se han preguntado alguna vez qué revela cada evangelio acerca de la persona de Jesucristo? El día de hoy conoceremos brevemente los 7 yo soy del evangelio según San Juan. Primero, yo soy el pan de vida. ¿Sabías que? La idea que se quiere transmitir con esta frase es que al igual que el pan y el agua pueden saciar las necesidades físicas del ser humano, Jesús es el único que puede saciar eternamente el hambre y la sed espiritual de cualquiera que cree en él. Segundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué revela Jesús al decir que él es la luz del mundo? Que él es Dios. Sólo Cristo puede librarnos de la oscuridad del pecado. Él es la fuente de la luz eterna. Tres, yo soy la puerta. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús es la única puerta por la cual el pecado debe entrar y gozar de la salvación y la seguridad eterna. Jesús es nuestra entrada al cielo. Cuatro, yo soy el buen pastor. ¿Sabías que la figura del pastor nos habla del amor y del cuidado que tiene Dios por todos sus hijos? Quinta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál es la promesa que acompaña esta verdad? Que si creemos en él, es decir, en su sacrificio sustitutorio, aunque estemos muertos, siempre viviremos. Sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino al cielo es Jesucristo. Él es Dios hecho hombre, que por amor a nosotros vino y tomó nuestro lugar en la cruz. Siete, yo soy la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera y nosotros somos sus ramas. Con esta figura nos enseña la vital dependencia que debe existir entre nosotros y él. Él es la vid de quien recibimos todo lo que necesitamos para vivir. Es quien nos nutre y nos hace dar el fruto. En cada una de estas afirmaciones nos queda claro que Jesús es Dios y que sólo él puede darnos la vida eterna, el amor, el cuidado y la protección que tanto necesitamos. En Cristo estamos completos. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías que. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.